Ahora estoy pensando en ti Ahora estoy pensando en ti Uh, es normal que no pueda olvidar Uh, no puedo discutirlo otra vez Quiero que pienses en mí ¿Cómo lo hago a diario así? Uh, baby, ven hacia mí Uh, baby, ven hacia mí Uh, baby, ven hacia mí Otra vez pienso en ti Con la nostalgia encima de mí Uh, baby, ven hacia mí Uh, baby, ven hacia mí Ven hacia mí Ven hacia mí ¿Cómo lo hago a diario así? ¿Cómo lo hago a diario así? ¿Cómo lo hago a diario así? Gracias.